Con Petro o contra Petro. Si quieren derrotar a Petro no deben quedarse anclados en el pasado. Columna de opinión de Juan Lozano para el tiempo. La elección del 2026 va a ser escalofriantemente binaria. No será de matices ni de tibiezas. No valdrán las medias tintas. Responderá a una sola pregunta indenuible. Más Petrismo, más Petro, sí o no. O dicho en otras palabras, sólo habrá dos opciones. Estar con Petro o estar contra Petro. No es un problema de izquierda, derecha o centro. Tampoco es un asunto de partidos políticos y los que vacilan terminan jugando en la cancha de Petro y a su favor. En cualquier caso, superar a Petro no puede significar un salto al pasado. Sería un grave error superar a Petro para devolverlo. En todas circunstancias es necesario mirar al futuro leyendo las claves del nuevo país, procesando aprendizaje, fortaleciendo de verdad la política social, recuperando en serio la confianza para invertir y la seguridad perdida en todo el territorio nacional y rompiendo para siempre con la corrupción. Tres pilares deben defenderse con ardentía. Por un lado, la separación de poderes que pasa por garantizar la independencia del Congreso y la autonomía de la justicia, respetando y rodeando las altas cortes y acatando sus decisiones. Por otro lado, reconocer que Colombia es un país de regiones y fortalecer efectiva y eficazmente la descentralización. Y en tercer lugar, tener claro que el sector privado no es el enemigo del estado sino, muy por el contrario, el motor del bienestar, el empleo y la prosperidad. De cara al partidor del 2026, la partida navaga ganando Petro. Tiene el poder, hace lo que le provoca y parece no haber contrapoder que lo contenga. Maltrata y arrodilla al Congreso y al sector privado. Es el único caso en el planeta donde se busca un acuerdo nacional a punta de descalificar, satanizar, ridiculizar y ofender a sus potenciales aliados. Amabilidad en privado y maltrato en público. Y es muy afortunado Petro ante la liviandad dominante en muchos escenarios políticos creados por sus opositores en los que creen que van a ganarle a Petro a punta de descalificaciones personales y adjetivos de odio. No señores y señoras de las precandidaturas. Petro está curtido de recibir ofensas y le resbalan. Por lo demás, en el terreno de la sopeta, los insultos, las calumnias siempre tromparan las voegas petristas. Quienes están con Petro avalan sus propuestas, narrativas y acciones de gobierno. Quienes no las comparten si quieren derrotarlo, leen proponentes a los colombianos un vuelo de país distinto al que propone Petro. Mejor, más justo, más realista, más próspero, más equitativo, más seguro. A Petro nunca le ganará el que más grite. A Petro le podrá ganar quien sea capaz de sembrar en los colombianos una semilla de esperanza en un futuro que ni Petro ni los nostálgicos del pasado pueden asegurar. Y eso hay que construirlo desde la fe en Colombia. Lejos de los discursos catastrofistas para Bizantes, hay que construirlo construyendo, no destruyendo. Hay que construirlo desde la confianza en las inmensas capacidades de Colombia y los colombianos para superar las adversidades y conquistar mejores escenarios. Hay que construirlo en clave de trabajo y en clave de futuro, no en función de venganza y reproches. Según todas las encuestas confiables conocidas, hay una aparente contradicción. La mayoría del país no valora bien a Petro, pero no hay nadie, todavía, que aparezca con una fortaleza suficiente para liderar la oposición. ¿Por qué? Porque hay muchas aspiraciones individuales y pocos proyectos de convergencia y sobre todo porque distinto de atacar a Petro. Aún no se ve el proyecto alternativo que pueda unificar la oposición y convocar a las mayorías ciudadanas y la base popular de la nación. Y aunque insisto, la elección del 2026 será entre quienes están con Petro y quienes están contra Petro, para que esta última opción triunfe, se requiere fundamentalmente construir el proyecto del futuro que lo justifique. Y por ahora, no lo vea.